Como yo Como yo Every day Sin tosito Sin tosito We La 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 Sin tosito Alemán Y 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 Oye, vamos, acabo el rock Siempre nos vemos como revolucionan Cambian a la delito al lado de las regiones Deja que en cuenta el que se guardará Y ese camino del sitio va acharme el rato y el agua Y el agua 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 Sin tosito Alemán Y El agua 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Mucho abrazo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!